La familia de Excelsior TV En Argentina, pero la mitad de mi familia es de Dinamarca Tengo un pasaporte danés Hablas el idioma Hablo el idioma Todas esas cosas aprendí a montar a caballo en lugares como los que vemos en la película En ese país, ¿no? Y lo pasé muy bien recordando mi infancia durante el rodaje Es histórico lo que acaba de suceder hoy Porque te llevas el primer premio a Mejor Actor de los Premios Fénix Y que se me considere un actor más de esta parte del mundo Pues me agrada mucho Bueno, pues no nos queda más que agradecerte Felicitarte y dejarte ir a celebrar este merecidísimo galardón